Muy buena gente de youtube, esta misma tarde me han pedido la guía del paladín tanque PvE y una guía del paladín retri en PvP, de momento solo haré la del tanque al PvP quiero mostraros la zona del PvP abierto que hay en la expansión así que ya les enseñaré las dos cosas seguidas, tanto la guía como la zona pues nada, empezamos con los talentos del tanque el primer talento se llama sellos potenciados, el cual provoca que en nuestros sellos las sentencias te potencien con efectos extras, o sea, cada sentencia que hagamos con diferentes sellos nos otorgará un buco diferente, por ejemplo, en nuestra sentencia con el sello de justicia nos aumenta nuestro movimiento un 20% durante 20 segundos en nuestra sentencia con sello de perspicacia nos sana un 1% de nuestra salud máxima cada 2 segundos durante 20 segundos en nuestra sentencia con sello de rectitud nos aumenta la celeridad un 10% durante 20 segundos y por último, nuestra sentencia con el sello de verdad nos aumenta el poder de ataque un 15% durante 20 segundos en el caso del paladín tanque, solo tenemos 3 sellos el sello de verdad, el sello de rectitud y el sello de perspicacia por lo tanto, si haces bien la rotación de los 3 sellos nos podríamos buffar curándonos, aumentando nuestra celeridad y aumentando el ataque pero que habrá que practicar a la hora de ir a bandas porque no podrás estar pendiente tanto de la rotación pero no es tan complicado para que por lo menos nos buffemos con al menos 2 sellos nuestro segundo talento se llama serafín el cual es una habilidad de reutilización 30 segundos y consume 5 poderes sagrados en la que durante 15 segundos nos aumenta la celeridad el golpe crítico, la maestría, el multigolpe, la versatilidad y el bonus de armadura un 1500% o sea, una burrada y aparte visualmente está muy guapo por último tenemos escudo sagrado es una habilidad pasiva que nos aumenta la probabilidad de bloqueo un 10% y te permite bloquear hechizas además, cuando bloqueas, infliges 2209 puntos de daño sagrado al atacante bueno y eso es todo gente, he explicado el tanque paladín dentro de poco subiré en la guía pvp del paladín gracias por verme y un saludo